El simulacro se llevó a cabo con un caso hipotético de sismo con daños estructurales en la institución donde el personal de bomberos, paramédicos y rescatistas realizaron la evaluación de los más de 800 alumnos y maestros, así como la respectiva atención, evacuación y traslado de las 16 víctimas identificadas durante las tareas de triaje. Carlos Salazar, director de CETIS 25, señaló la importancia para la institución de crear y generar una cultura de seguridad y prevención en caso de un siniestro, agradeciendo el apoyo de Protección Civil para llevar a cabo este macro simulacro que involucró tanto a la comunidad estudiantil como a personal administrativo y docente. En esta ocasión me toca coordinar este mega simulacro que para nosotros es muy importante como institución en el sentido de que hay que crear y generar cultura en materia de seguridad, en materia de prevención, sobre todo en caso de un siniestro. Entonces, muy agradecidos por el apoyo de Protección Civil, pues el día de hoy tuvimos una afluencia, una asistencia de al menos 900 alumnos y 30 maestros. Ahorita en el turno que están, dimos la apertura o la alerta en cuanto a que teníamos lesionados en un edificio, en el edificio B y de manera pronto y expedita asistieron las alarmas de emergencia y asistieron a hacer la extracción y hacer todo el protocolo para que en ese sentido estén sensibilizados con este tipo de eventos. Y a partir de activar la formación preventiva con la brigada de emergencias, se hace un trabajo de manera más consciente. A contar con un plan de contingencia que les permita saber actuar en caso de siniestro, además de ayudar a las corporaciones a medir su capacidad resolutiva, declaró el director Enrique García. El simulacro recibe el reporte del C4, nos activa al primer capitán Juan Márquez, arribar al lugar, hace una evaluación de los riesgos, la evaluación 360, se hace una clasificación por parte del capitán Sergio García utilizando el método triage, triage es una palabra francesa denominada clasificar, entonces una vez clasificando las prioridades de los pacientes, son cuatro prioridades, la primer prioridad y es altamente crítica ir a un hospital, es la prioridad roja, seguido la prioridad amarilla, la prioridad verde y la prioridad negra, personas que han perdido la vida. En este caso hipotético se trabajaron 17 pacientes, 8 pacientes verdes, 4 pacientes amarillos, 4 pacientes verdes y un paciente negro, un paciente que pierde la vida, ese es el orden de las prioridades, una vez evacuados, una vez establecidos en las zonas de atención, inicia el traslado por parte de los grupos de rescate de Cruz Roja, hablamos de grupo Ambulancia SEAT, Ambulancia Surmed, Grupo de Rescate Cazar, también estuvo Ambulancias Urmed, SWAT, esos son los grupos que nos apoyaron y iniciaron a hacer los traslados de inmediato, cumplimos con los protocolos de tiempo y respuesta en tiempo y forma. Por último, el director de Protección Civil y Bomberos comentó que estas actividades las hacen en pro de la ciudadanía, debido a que una emergencia grande puede llegar en cualquier momento y ellos tienen que brindar un buen servicio a la comunidad estando preparados. Informando para CNR Televisión, Lilia Velásquez.